Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir, si no estás conmigo no hay tristeza y la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor los celos me consumen y el temor no me deja dominar. Dime tú que hago vida mía, sin tu amor yo voy a enloquecer. Música Si no estás conmigo, nada importa. Música Sin tu amor los celos me consumen. Música Sin tu amor yo voy a enloquecer. Música 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 Amor rebelde amor en cualquier lugar. Música Sabor, dulce sabor, amigo en libertad. Música 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 Adiós al engañar, olvidando la amargura. Música Adiós al engañar, adiós al engañar, regalando locura. Música Nunca jamás sentiré tanto amor. Música 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 la mujer, mirando la verdad por primera vez, esperando amor a que el rebelde amor te enseñe a volver. Adiós al engañar, olvidando la amargura. ¿Quién me enseñará otra vez un rebelde amor? Adiós al engañar, regalando locura. Nunca jamás sentiré tanto amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!